Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dream Life Valley. Hoy tenemos un nuevo desafío de DreamSnap y como cada miércoles toca revisar la tienda, ver cuál es el nuevo desafío para esta semana, hacer un poquito de votaciones del desafío anterior y también tendríamos que mirar mi recompensa. Estoy con el paraguas puesto porque mirad la que está cayendo, estoy también en el bioma de la meseta soleada que como bien sabéis lo decoré hace poco, bueno lo terminé, mejor dicho decoré hace poco y pues me apetecía hacer mi vídeo aquí, cambiar un poco de ubicación que siempre estoy en los mismos sitios y pues bueno, pues porque veamos otras cosas, ¿no? Así que nada, vamos a ponernos con esto y lo primero que vamos a revisar por supuesto es la tienda, esta semana ya la he mirado, ¿vale? Y tenemos dos páginas, dos páginas en la tienda otra vez. Yo no sé esta gente por qué juega tanto al despiste, ¿va a haber dos páginas siempre o la va a ver cada dos semanas o qué está pasando? Es que yo no entiendo nada de verdad. Bueno, tenemos el traje este, creo que es la primera vez que sale, porque sí, juraría que sí porque si hubiese salido antes ya me lo hubiese comprado. Es lo que voy a hacer, voy a comprarlo y ahora me lo pongo para que veáis cómo queda, ¿vale? De hecho, la ropa que llevo puesta, ¿vale? Ahora seguimos mirando. La ropa que llevo puesta es esta, que ya lo tenía este conjunto, sabéis que era... Bueno, es de mis favoritos del juego y me lo he puesto para que lo veáis también cómo queda puesto por si alguien todavía aún no lo tiene. Entonces, me voy a poner este y ahora seguimos viendo la tienda, ¿vale? Vamos a ver todo esto. Tenemos el traje, tenemos una mochila y tenemos un casco. Es un traje completo, o sea, viene con calzado y todo. A ver, eso sí, me voy a quitar el paraguas un momento para que podáis ver bien el accesorio de la mochila y todo. Entonces, parece que hay ahí colgado como si llevásemos un tamagotchi, ¿no? Digo que es un traje entero porque viene con guantes, viene con calzado, viene con un accesorio para la espalda que es una mochila y un casco. Está muy chulo, a mí me gusta mucho. A ver, es cierto que la mochila quizá... Oye, la mochila, ahora que lo pienso, nos hubiese venido muy bien para el desafío justo del que vamos a recibir las recompensas, que era el desafío de deporte. Esto te lo hubieses puesto para irte a la nieve y hubiese quedado ideal. En fin, me voy a quitar un momento el casco donde viene, ¿en máscaras o en sombreros? En sombreros. Me quiero quitar el casco porque me veo bastante rara, no os voy a mentir. Pero mirad, el look así me encanta. Me parece muy chulo. O sea, el casco está guay, no me malinterpretéis, pero es que cada vez que nos ponemos un casco nos quedamos calvos, cosa que no entiendo. O sea, no se le puede asomar el pelo por debajo, no, desaparece por completo. En fin, me gusta mucho el detalle de... como si fuese el tamagotchi. Ahí abajo. A ver. Vamos a poner esta cámara para verlo bien. Qué pesada soy, ¿no? Bueno, pero así lo veis bien. Mirad. Está chuli, me gusta. Me gusta mucho. Bueno, pues ese es uno. El otro es el que ya llevaba puesto anteriormente, que viene con el reloj. Y ya estaría. En cuanto a ropa, lo que es la tienda, ¿vale? Tenemos ese y tenemos este otro. A ver, de aquí. El palacio de invierno. Bueno. Ya sabéis que es igual que el otro palacio. O sea, sé este otro. Que también os lo voy a enseñar. Aunque ya lo he hecho. Pero bueno, como siempre anda llegando gente nueva, pues no está de más hacer esto. ¿Será que me entra aquí? No voy a borrar cosas, ¿no? A ver. Creo que no he borrado nada. Vale, genial. Pues aquí lo estáis viendo. Es el mismo, tan solo que el de la tienda, al ser el de invierno, tiene un efecto que si te acercas e interactúas con él, salen como fuegos artificiales, ¿vale? Y por la noche como que está más iluminado o algo así. Pero vamos, que yo voy a seguir sin comprarlo. Sinceramente, es que es igual que este. Solo que por la noche es diferente y tiene los fuegos artificiales. Pero al final es más de lo mismo. Ahora, si no tenéis este, pues el otro es una buena opción, que lo compréis. Pero si no, pues nada. Solamente si realmente queréis gastaros lo que cuesta. Porque, pues sí, tenéis monstons y os gusta gastaros en lo que os dé la gana, me parece correcto. El set este, pues a mí sigue sin convencerme. Voy a seguir sin comprármelo. Ya sabéis que solamente tengo uno. Creo que hay tres sets en total, que serían este. El que tengo yo de pesadilla antes de navidad, que es este. Y luego hay otro de bella y bestia, ¿no? Me parece que solamente hay tres. Pero corregirme si me equivoco, que puede ser que ahora mismo ande yo perdida y se me esté colando alguno. Luego, pues las decoraciones estas de los ciervitos, que también os las he enseñado. Creo que ahora mismo no las tengo, porque las tengo usadas, todas las que tengo. En decoraciones de cumbres heladas. Pues bueno, efectivamente los tenía en cumbres. Pero bueno, me he traído uno para que lo veáis. Son estos de aquí. Que por la noche se ven muy bonitos, iluminados, están muy guays. Pero bueno, yo si fuese vosotros y no los tenéis, no lo compraría ahora. Porque total, esto solo queda bien en cumbres y ya está. El resto del año no te sirve nada más que en navidad. Entonces, bueno, esto va a seguir. O sea, me refiero, se quitará de la tienda. Pero cuando lleguen unas próximas navidades, volverán a estar. Entonces, no le daría prioridad a viendo dos páginas con tantas cosas tan interesantes como tenemos esta semana. Como por ejemplo, esto. Que esto sí que lo voy a comprar, ¿vale? Y lo vamos a ver, porque llevo un mogollón de tiempo queriéndolo. Lo veo y no lo compro. Y bueno, lo voy a comprar. Ya vais a ver, este viernes he estado visitando vuestras plazas. Y este viernes tenéis preparado el vídeo de ese tour. Y hay muchas personas que he visto que han usado esto en sus decoraciones. Y ya ha sido como el último empujoncito que me faltaba para decir, ok, lo compro. Entonces, lo voy a comprar. Y ahora lo vamos a ver, os lo enseño, ¿vale? En cuanto al paquete de los compañeros estos animalitos, pues no lo voy a comprar. No es algo que me interese. Ya tenemos muchos animales. No quiero más. Y los cuadros estos de decoración, pues tampoco es algo que me entusiasme. Están bonitos, la verdad. Creo que hay más, aparte de estos, que me gustan más que estos concretamente. Pero vamos, que no es una cosa a la que le vaya a dar yo mucho protagonismo en nada de lo que decore. Y para dos veces no me merece la pena el dinero. Bueno, entonces, vamos a ver estas cositas. Esto es para el interior. Vale, pues lo que vamos a hacer es que me voy a casa. Y lo vemos directamente en interior. Las tres cosas, ¿vale? Vale, ya estamos por aquí. Vamos a ir a la planta cuatro. Que creo que es la última que tengo hecha. Que os enseñé, además. Efectivamente, en esta estaba pensando porque por las tonalidades creo que es un sitio donde podríamos ver muy bien cómo queda. Vamos a darle a todos y nos vamos para abajo del todo, que es donde estará ubicado. Vale, aquí. Entonces, tendríamos esta plantita. Mirad cómo le caen los pétalos. Está guay, ¿eh? A ver, de hecho, voy a quitar esta. La vamos a poner aquí, ¿no? No puedo con los sofás. Es que qué rabia me da esto. Bueno, pues la vamos a dejar... Ahí. En esta esquinita, venga. Y esto es su sitio otra vez. Espera, a ver. Ahí. O aquí. Venga, va. Ahí. Tan pesada para enseñar una tontería como esta. Luego tendríamos también esta cosita. Vamos a ponerla aquí, que lo que quiero es verlo. Y el biombo este es como una pared, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar un momento estas paredes. Para que podamos verlo mejor. Porque es muy interesante esta pared biombo ventana. Entonces, tenemos este farolillo por aquí. Y ya os digo, lo he visto en varias decoraciones. El viernes lo vais a ver en un par de valles. Queda muy chulo. Los árboles estos los he visto hasta saciedad. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de tenerlos. Creo que es lo que más voy a usar en mis decoraciones de exterior. Mirad. Es que es muy bonito. Además, se ve como se van cayendo los pétalos. Y luego esto, que es como una ventana, un biombo, lo que sea. Pero se ve también en movimiento. Está muy chulo. Esto para las fotos queda ideal. Muy bonito. Lo que no sé es... Solo creo que solo se puede poner contra la pared. No se puede poner... Porque un biombo tú deberías poder ponerlo en medio de la habitación. Pero no. Es como una pared más que un biombo. ¿Vale? Entonces, nada. Pues ahí tenéis los tres objetos de este set. Yo creo que merece bastante la pena. Es carillo. Bueno. ¿Cuánto ha sido? Madre mía. Lo que me estoy perdiendo con esto me vais a perdonar. ¿Cuánto ha sido? Ya, claro. Ya no me hice el precio. Sí, 1.500. Tampoco es tan caro. O sea, teniendo en cuenta que esto cuesta 2.000. No, mejor dicho. Estos son 1.200 y al final son tres cuadros. Que esto es para decorar en casa y ya está. Esto te sirve para exteriores también. La ventana no, pero lo otro sí. Bueno, pues eso. Que ya cada uno que decida lo que haga con sus mustons. Que ya todos somos mayorcitos. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues todo lo demás. Porque solo hemos visto la tienda. Vale, vamos a ver cuál es el desafío de esta semana. Y tenemos un desafío de estilo libre. Voila. Desafío de moda. Deja brillar tu personalidad y comparte tu conjunto favorito del valle. Y en obligatorio tenemos tranquilo y asombroso. Y luego sugerido, fastuoso y fuerte. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Yo sé que a muchos nos gusta cuando ponen un estilo libre. Lo asociáis a que Disney se ha quedado sin ideas. Evidentemente muchas semanas no se nos ocurrirá nada. Es que tampoco es fácil, ¿eh? Pero a mí me gustan cuando son desafíos libres. Porque es cuando más cosas diferentes vemos. Porque cuando nos dicen, yo que sé, deportes. Bueno, la de deportes creo que también hemos podido ver bastantes cosas. Pero yo que sé. Nos dicen una cosa. Y hacemos todos absolutamente lo mismo. Como pasó con el de este de Bienvenidos a Arandel. Todos enfrente del castillo de Elsa. Todos haciendo la misma foto. Y entonces cuando son de estilo libre vemos cosas muy diferentes. La gente tiene muy buenas ideas. Ahí sale a relucir la creatividad de cada uno. Y a mí me encanta en lo personal. ¿Qué ocurre? Que es un desafío de moda. Y ahí ya estamos un poco más tal. Porque ropa tampoco hay tanta. Pero esto es como todo. Al final la gente acompaña el desafío. Aunque sea de vestimenta. Lo acompaña con una decoración. Y eso es lo que hace que tu Dream Snap gane más votos. Muchos. Yo sé que todavía os pasa que veis un desafío de moda. Y solo le dais importancia al look. Y esto en realidad os penaliza luego a la hora de las votaciones. Es que es así. Porque al final votamos la foto en el conjunto. Aunque sea un desafío de moda. Yo soy la primera que lo hace. Y sé que muchos lo hacemos así. Entonces bueno. Tened eso en cuenta. Haced una decoración. Que no tiene por qué ser. Yo que sé. Imaginaros que habéis decidido. Poneros. Yo que sé. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? A ver. Vamos a ir al armario. Y yo que sé. Pues yo he decidido que un look que me gusta mucho es este vestido. ¿Vale? Y entonces yo hago un look acorde a esto. Me voy a poner, por ejemplo. Las alas estas de hada. Y de zapatos. Pues bueno. Da un poco igual. Porque no se ven. Pero bueno. Estos. Y bueno. Luego pues accesorios. De lo que sea. Un collar. Este. Por poner un ejemplo. O lo que sea. ¿Vale? Es que soy. Lo que sea. Lo que sea. Estoy repitiendo muchísimo. Esta palabra. Lo siento. Y ya está. ¿No? Imagínate que este es tu look. Que es tu favorito. Te encanta. Y decides hacerte una foto. Pues a ver. Puedes hacerte una foto aquí. Sin más. O puedes intentar centrar la foto. Que quede una decoración bonita. Usar un par de cerezos aquí. O. Por ejemplo. Yo ahora que lo pienso. Imaginaos que me encanta este look. Me voy a ir a un sitio. Que creo que le va muy bien a este look. Que es mi bioma del clave de la confianza. ¿Vale? Vamos a ir para allá. Vale chicos. Pues ya estamos por aquí. Estamos en. En este bioma. Y ahora. Voy a seguir jugando con el tema de la decoración. Yo ya tengo mi traje. Y tengo elegido un bioma. Que creo que le va muy bien. Porque voy vestida de hada. Mi bioma es así como paraditas. Elijo una decoración que me guste del bioma. No tiene que ser que se vea todo el bioma. Sino una zona. Y aparte también voy a jugar con la iluminación. Que esto siempre os recuerdo que se puede hacer. Podéis iros al apartado de gráficos. Es. Sí. Y modificáis la hora. Esto no es cambiar la hora del juego. Es simplemente la iluminación. ¿Vale? Entonces yo voy a poner para que sea por la noche. Que este bioma pues por la noche se ve mucho más bonito. Y yo que sé. Pues me pongo por aquí. Y decido hacer mi foto aquí. Pues tiene mucho más sentido. Probablemente esta foto. Que hacerme la foto como me iba a hacer sin más. En el salón de mi casa. ¿No? O en una habitación vacía. Luego aparte lo que os he dicho otras veces. Utilizar los filtros. Mirar la diferencia. De una foto con este filtro. Que todo se ve más. Otra vez no me sale la palabra. No me lo puedo creer. Que la lente mejora. O sea. Aquí se ve todo borroso. Y aquí se ve nítido. Ahí está la palabra. Se ve con mucha más nitidez. ¿Vale? Y esto ya le aporta algo más que simplemente el look. A mí este peinado por ejemplo me queda fatal. Porque me hace una cara de pan terrible. Pero bueno. Creo que se está entendiendo un poco el concepto. De a lo que voy. Con que elijáis un outfit. De lo que sea. Y después lo acompañéis con una decoración acorde. Para que vuestra foto al final tenga más opciones a recibir más votos. Vais a recibir más que una persona que de repente ha llegado. Y se ha hecho la foto. Pues yo que sé. Aquí. Así en modo selfie. Que ni siquiera se le ve el traje. O algo así. ¿Vale? Entonces eso sería lo que os puedo decir en cuanto a este desafío. Porque poco más ¿no? O sea. Al final es un desafío de vestimenta. Es libre. Y pues aquí hay múltiples opciones que podéis elegir. Me voy a cambiar el peinado con vuestro permiso. Porque odio como me queda este peinado. Me lo he puesto pues no sé por qué. Y voy a volver a ponerme el traje de red para lucirlo. Que ya que me lo he comprado. Vale. Ahora sí. Ya lo tenemos. Bueno. Nos quedaría votar también. Vamos a echar un vistazo a las votaciones rápidamente. Tenemos que votar el desafío de... Ah. Vino el espacio exterior. Es verdad. Lo terminé antes de ayer. El lunes. Creo que fue que lo que le hice. Bueno. Lo estaréis viendo en pantalla. Ese es mi desafío. Yo tenía muy claro con esa temática. Que quería hacer un exterior. Además se me dan mejor los exteriores que los interiores. Y pues bueno. Ahí lo estáis viendo. En mi cabeza cuando os hablé del desafío. No se me vino a la cabeza Stitch. Yo solo pensaba en los robots. En Eva. En Wall-E. Y al final Stitch es... Es literalmente vino del espacio. Es un extraterrestre. Es un experimento. Hecho allí. Entonces pues nada. Yo quise usarlo para mi foto. Y tanto a él como personaje. Como lo que me puse. Que me puse la gordita de Stitch. Y bueno. Pues ese es el resultado. Estoy muy contenta. Espero que me vaya bien. Y nada. Ahora vamos a ver qué ha hecho por aquí. La gente. Tengo curiosidad. En mi Discord por ejemplo. Lo que he visto en su mayoría. Han sido decoraciones interiores. Mucho mejores que estas. Tengo que decir. Porque estas están como muy vacías. Probablemente estas personas no tuviesen. Quizá demasiados objetos para decorar. Y en el Discord. Lo que he visto eran habitaciones muy cargaditas. Muy chulas. No se veían muy bien. En ese caso voy a votar esta. Porque al mismo tiempo. Aunque está vacía. También tiene ese aire de que. Es que no se como explicarlo. Pero en las habitaciones así. Del espacio. Me da la sensación de que pueden ser más vacías. No se explicarlo. Pero yo. Yo lo entiendo. Aquí voy a votar. Esta. Me gusta. Aquí. Complicado. Las dos me gustan. Pero bueno. Voy a tirar por esta. Ay pero las dos están muy guays. Mirad esta que chula. Me gusta mucho. Esto se lo dije también a alguien en el Discord. Que tenía su iluminación como en tonos rositas morados. Y le daba un toque muy guay. El outfit quizá no acompaña mucho. Porque si tiene este casco. Probablemente tenía algo mejor para ponerse que esta ropa. Pero bueno. Me encanta el mono. Que parece que está como con el ojo chueco. Y sacando la lengüita. Así que definitivamente ahí. Esta también está muy guay. Da mucha sensación de amplitud. Me gusta. Aparte es un exterior. Guau. Mirad esta que bonita. Esta está muy bonita. Muy currada. Muy trabajada. Me ha gustado mucho. Aquí voy a tirar por esta. No me gustan cuando las fotos se hacen así. Que se ven tantos picos negros. Creo que puedes enfocar la cámara de otra manera. Luego está bien el look y la habitación que ha creado. Y tal. El problema es la perspectiva de la foto. Entonces voy a votar esta de aquí. Aquí voy a votar. Esta me pega más despacio. Pense a que no me gusta mucho como está hecha la foto. Creo que es la casa de Eva. No lo sé. Aquí. Mira esta. Está guay. Ha puesto estos paneles. Que son un objeto de decoración. Lo ha puesto como enfrente del objetivo de la cámara. Y mirad el efecto que consigue. Está muy chula. Me gusta cuando la gente tiene ese tipo de ideas. Aquí voy a votar esta. Y aquí esta. Y ya está. Ya no vamos a votar más por hoy. Porque no quiero hacer el vídeo más largo de lo que ya lo estoy haciendo. La verdad. Y todavía nos queda ver mi recompensa. Así que vamos a ello. Sin más dilación. Mi foto la estaréis viendo en pantalla. Era la del desafío de deportes. Que tiré por una clase de yoga. No es mi mejor participación. Soy consciente de ello. Pero creo que no estaba mal. Entonces vamos a ver. Ya la semana pasada recibimos 4000 moonstones. Así que no creo que se vuelva a repetir. No fastidies. En serio. Mira. De verdad. Es que lo del drear es una cosa. O sea. Que yo súper contenta y agradecida. Pero esta foto. No me esperabas 4000 en absoluto. Me esperaba. Yo que sé. 1200. Ponle. Porque otras veces hago fotos que sinceramente. Me las curro mucho más. Y se quedan más flojas. Entonces bueno. No sé. Es que no sé. No sé. Es lo que os digo siempre también. Que a veces pensamos que cuando recibimos menos moonstones. Es porque nuestra foto no está bien. Y en realidad no es así. Pero bueno. Yo que sé. Vamos a abrir esto. A ver. Zapatos. Yo lo tengo todo. Bueno. Pues oye. Muy bien esas 4000 moonstones. Porque me he gastado mis buenos dineritos. Me he gastado aquí 1500. Y aquí. Otros 1500. ¿No? Sí. Oye. Pues mira. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien esas 4000 moonstones. Yo contenta. Y pues ya está chicos. En verdad. Ya hemos terminado de ver todo. ¿No? Hemos visto tienda. Hemos visto el nuevo evento. Hemos votado. Hemos visto mi recompensa. Sí. Ya está todo. Es que tengo que hacer un repaso. Porque ya sabéis que es que a mí se me va el santo al cielo. Y se me olvidan las cosas. Entonces pues nada. Ya estaría. Esta semana que viene. Sí que quiero hacer. Bueno. No lo voy a decir. Porque igual no puedo hacerlo. Así que mejor me callo la boquita. Porque soy un desastre. Que nada chicos. Que como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que os haya ido súper súper bien. Con vuestras recompensas. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.